5 segundos para saltar Resurgimiento, sobrevive al temporizador para redesplegarte, consigue puntos para acelerar la cuenta atrás Una estación de suministros Llega un soldado enemigo Llega un soldado enemigo Llega un soldado enemigo Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado Llega un soldado enemigo Llega un soldado enemigo Llega un soldado enemigo Sin reconocimiento, batería agotada ¡Ah! ¡Case en camino! Enemigo destruido Usad el mapa táctico para encontrar al resto Enemigo descendiendo sobre la zona ¡Aaah! ¡Aquí estrellas de armamento en camino! ¡Aaah! 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 Nos infiltramos en los restores Localizad sus puestos de enlace Y descargad los datos antes de que nos echen ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡UAV de respuesta hortil encima! ¡Enemigo! ¡Justo aquí! ¡Enemigo! ¡UAV de respuesta hortil encima! ¡Tienes otra oportunidad! ¡No la desperdicies! ¡Nosle! ¡Nosle! ¡Gracias por ver... ¡Nosle! ¡Hoté! ¡No, no, no! UAV hostil en el sector Un enemigo El enemigo nos ha expulsado de su red Habéis perdido la ocasión UAV hostil activo Coche marcado Queráis veinticinco Cuidado ahí fuera UAV hostil encima Preparate, terra despliegas Preparaos, el resurgimiento está a punto de terminar Puto cabrón El gas se acerca Bien hecho Tenéis el resto del pelotón en el mapa táctico Dadles caza Llega un soldado en el centro Que poco ha faltado UAV hostil en el sector UAV hostil activo UAV hostil activo Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Enemigo destruido Usad el mapa táctico para encontrar al resto Reconocimiento sin señal El resurgimiento está desactivado Esto acaba Enemigo avistado Cojas de suministros reabastecidas Aprovechad Aprovechad ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gah! 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 Solo quedabais 5, cerca de la victoria.